En el distrito de Naranjal, varios productores han incursionado dentro del proyecto denominado Bolsa Verde, que consiste en la producción agrícola en forma sostenible y sustentable. Y en este material, el señor Carlos Marcarín, que es socio y directivo de la cooperativa Copronar y además productor, nos habla sobre ello. Desde que se implementó esta forma de las buenas prácticas, nosotros ya venimos manejando este tema siempre organizado en la finca. Busquemos siempre hacer la mejor forma de control, de agroquímicos, de aplicaciones, todo en época 40. Entonces, cuando se implementó esta buena práctica, al principio, nosotros ya indirimos junto a ellos, tanto en la cooperativa como en UNICOP. ¿En qué actividad empezaron dentro de lo que es el proyecto Bolsa Verde? Sería más el manejo del suelo mismo, cómo controlar eso y hacer, por ejemplo, análisis del suelo, esas cosas. Al principio, para ver cómo estaba nuestro suelo. En 2012 se hizo eso ya. Don Carlos Marcarini, quien se desempeña como directivo de la cooperativa Naranjal y a la vez es productor mecanizado, explicó que desde el año 2017 entraron dentro del proyecto de certificación de la producción mirando a futuro. Este ordenamiento, dentro de su trabajo, les trajo beneficios como el ahorro en compra de insumos. Sí, porque con esa implementación, como les dije, desde el análisis del suelo, se procuró colocar abono correspondiente a eso. Entonces, bajó el costo, porque de repente antes se tiraba no lo necesario, o de más o de menos. Pero además del ahorro en insumos, ¿qué otra ventaja representaría para el productor el lograr la certificación total de la producción? Esta certificación de las propiedades, futuramente todo el grano va a tener que tener una origen. Y hoy con este certificado se vende a otros países de Europa, por decir, con una origen. Todos los productores tienen que estar adhiriendo a eso. Futuramente va a tener que tener una origen para vender los productos. El señor Marcarini expresó su preocupación ante la abierta persecución que están sufriendo los productores por parte de grupos ecologistas radicalizados, como también ante las invasiones de tierras y la inseguridad jurídica. Yo veo, escucho mucho, principalmente de gente en la ciudad grande, hace, habla, que el productor contamina, que el productor destruye todo. Yo no veo esa parte porque nosotros trabajamos día a día y fumagamos, pasamos. Eso no contamina. Son productos que se usan correctamente, que dentro de la regla no hay problema de contaminación o nada. Tienen dicho el presidente de Unicopa hoy mañana de vez, nosotros producimos trigo para hacer la galetita. Pero el que compra la galetita, no, gusta de comprar la galetita, pero el productor que es malo, que contamina, pasa todo, pero le gusta de comer. Entonces ese es un poco un conceito así de la gente a ver, no entender. ¡Gracias!